La Longeva Monarca es la única de la Casa Real que reapareció en Navidad. Con motivo del concierto navideño de la música del reciclaje, organizado por el Comité Protector en el Teatro Capitol de Madrid, la reina Sofía reapareció en la capital un día después de celebrar la Navidad. Lo cierto es que no llegó sola a su cita solidaria, dado que estuvo acompañada de su aliada inseparable, la Princesa Irene, quien es su hermana menor y fiel compañera de vida. Vaya sorpresa. Si bien la prensa rosa especula con la idea de que se trata de una época muy solitaria para su majestad, ya que los reyes de España se dedican de lleno a sus niñas en su más estricta intimidad tras disfrutar de planes caseros, es la veterana la única integrante de la Casa Real que se ha dejado ver en estos días tan especiales. Tal y como podemos observar en el vídeo superior, recogido por la revista Look, la longeva monarca fue recibida con vítores y aplausos. Además, se mostró muy feliz de poder presidir este bonito proyecto social que, a decir verdad, está relacionado con una de las causas en la que ella está más implicada, el cuidado del medio ambiente. Enhorabuena, en ese contexto, el medio citado explicó a sus lectores que fue la propia Sofía de Borbón la impulsora de este proyecto en España, hace ya casi una década. La razón de esto último, la madre del rey Felipe se inspiró en dicha iniciativa tras ver en Paraguay el trabajo de la Orquesta de Cateura. Finalmente, medios como Informalia, aportan más información en relación a la presunta Navidad solitaria de la reina Sofía. Algo que se suma al periódico mencionado antes para resaltar que es su pasión por la música la que le ayudó a no sentirse abandonada por sus pares. Razón por la que se habla de un refugio acogedor tanto para la soberana de 84 años como para la princesa Irene. Sus hijas, las infantas Elena y Cristina, aprovecharon que sus hijos pasaban el día 24 con sus respectivos padres para viajar a Dubái y ver a don Juan Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.